Hola a todos, me llamo Carlos, tengo 18 años y soy de Rota. Y brevemente, como pueda, os voy a contar cómo llegué hasta aquí. Bueno, pues en primer lugar, mi familia no es que sea practicante, nunca hemos sido nosotros practicantes. Íbamos a las cosas por tradición, porque tocaba. Yo hice la comunión y todo lo hice porque nos lo mandaron. Pero yo tuve la suerte de que cuando fui a mi parroquia, que es Nuestra Señora del Carmen, que allí me encontré con unos catequistas que de verdad estaban enamorados del Señor y de verdad me transmitieron a mí la fe. Y aunque después de hacer la comunión yo no seguí adelante, ni me apunté a ningún grupo parroquial ni nada, un día fui con mis primos a un trigo de su hermandad. Y entonces, después de muchos años que no me confesaba, decidí confesarme porque, como mis catequistas me habían enseñado muy bien, pues sabía que no podía comulgar sin confesarme. Entonces, al llegar a la confesión, pensando con un poco de miedo, porque no sabía lo que me iba a encontrar ni cómo me iba a tratar sacerdote, fui, por así decirlo, con el Espíritu Santo por medio y me confesé. Y la verdad es que fue como hablar con tu mejor amigo. Es que yo me quedé sorprendido porque parecía que ese hombre me conocía de toda la vida. Y a partir de ese momento, pues digo, bueno, pues voy a empezar a ir a misa los domingos, ¿no? Salí tan contento de esa experiencia que decidí volver a la vida de la iglesia. Oye, empecé poco a poco, ¿no? Y empecé yendo a misa, me apunté a confirmación en mi parroquia y poco a poco iba necesitando todavía más del Señor, ¿no? Iba teniendo más sed todavía. Entonces, mi párroco un día me invitó a ir a un encuentro de jóvenes que se llama Encuentro de la Esperanza y porque él me acompañaba, no era mi director espiritual y sabía que yo tenía esta pregunta aunque yo no la compartiera. Y me dijo, bueno, ve antes de hacer la confirmación, prueba, conoce a otros jóvenes y probar esa experiencia, ¿no? Que es una realidad de nuestra diócesis y que somos muy afortunados por tenerla. Me enamoré totalmente del Señor y pude ver cómo pasó por mi vida, cómo ha pasado durante toda mi vida y cómo ha estado siempre y en ese momento lo vi cara a cara, como si estuviera delante mía. Y a partir de ese momento me di cuenta, ¿no? De que yo no podía seguir viviendo la vida que yo quería, ¿no? A mí eran muy importantes los estudios, le dedicaba muchas horas y quería ser una persona de prestigio pero el Señor cambió totalmente mi rumbo, ¿no? Y me dijo que tenía que seguirle. Intenté hablar con mis padres, ¿no? A cómo, de una manera, digamos así, pactar, cómo podía yo, si podía entrar en el seminario menor, pero bueno, por decisión de los dos decidimos que lo mejor era entrar en el mayor cuando terminaba el vasillerato. Así que cursé mi vasillerato en Rota y durante ese tiempo tuve la oportunidad de conocer a muchos sacerdotes que me acompañaron, ¿no? Mi párroco, que es don Carlos Redondo, fue don Carlos Redondo en su momento. También a curas y a sacerdotes que estaban en Pastora Juvenil, como don Antonio Luis, don Lorenzo. Y ver cómo su vida era tan plena, ¿no? Y que ese deseo que yo tenía, ver que realmente hacía feliz a las personas, decidió, ¿no? Me marcó mucho y por eso decidí seguir este camino que Dios ha emprendido en mi vida y esa llamada que Él ha hecho conmigo. Y me daba igual, ¿no? No he estudiado una carrera, me daba igual no ser una persona de prestigio y decidí dejarlo todo por el Señor para de verdad ser feliz. Para mí el seminario está siendo un tiempo de formación en el que estoy descubriendo muchísimas cosas como las diferentes pastorales de la iglesia, los diferentes movimientos que hay y también una riqueza interior, ¿no? Que tenía dentro de mí y la verdad es que no lo sabía porque había muchos temas de formación, no solo humanos, sino también espirituales y teológicos que no había aprendido si no hubiera entrado en el seminario. Gracias. 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 Gracias.